Estás aquí porque quieres saber si 540 Hz son de verdad revolucionarios como dice tu colega o como dice Tenz, ¿no? Al final, tanto él como yo hemos recibido el XL2586X desde hace más de un mes, ya lo tengo en mis manos y os puedo decir que viniendo de un monitor de 390 Hz es algo verdaderamente, incluso diríamos que un poco revolucionario. ¿Y por qué un poco? Porque a ver, 390 Hz, el salto de 390-540, se nota, pero quizás no es tanto como de 60 a 120. Pero, hacedme caso, sí es verdad que se nota y que mejora mucho la claridad de imagen. Primero, han mejorado muchísimo el panel de manera que ahora los colores se ven mucho más vivos que antes. Ya no se ven con el efecto lavado ese que tenían antes y medio grisáceos, que daba incluso, no, asco, pero sí que es verdad que daba una sensación de, joder, me falta un poco de claridad. Pues eso lo han mejorado muchísimo. En el monitor de 540 Hz de Zoe os puedo garantizar que los colores son una barbaridad en comparación a ediciones anteriores de sus monitores. La idea, además, es que han querido mejorar muchísimo la claridad. DIAC es una tecnología de ellos, de lo que se encarga es de intentar limpiarnos un poquito lo que vienen a ser las estelas que se van quedando por detrás de los objetos en movimiento, ¿vale? Esto viene a ser, pues por ejemplo, el ghosting, el blur, llamadlo como queráis. Pero básicamente, os voy a enseñar ahora mismo una imagen de un monitor de 144 Hz. Está hecho por mí todo esto, ¿vale? La imagen que veis a continuación tiene una estela por detrás y una estela por delante. La estela por delante se llama overshoot y es causada normalmente por un valor demasiado alto en el overdrive. Es una característica que tienen algunos monitores para mejorar el tiempo de respuesta de los píxeles y de esta manera poder eliminar también un poquito más ese ghosting. Esa estela que se queda por detrás de los píxeles que no son capaces de refrescarse a una velocidad suficientemente rápida como para no mostrar una estela detrás de los objetos en movimiento, ¿vale? El caso es que con DIAC mejora muchísimo estas estelas. Os voy a enseñar ahora el monitor a 540 Hz, porque se está enseñando un monitor a 144 Hz. Ahora os voy a enseñar este mismo monitor a 240 Hz. Y es que a 240 Hz, como podéis ver, ya la estela prácticamente no existe. Así que es verdad que parece que hay un borde o un doble borde, pero la realidad es que es tan fiel a dónde está el target que para mí es incluso diríamos que innecesario añadirle un poco más. Pero sí quisiese añadirle incluso más claridad. Ha costado un poquito de brillo, un poquito nada más. Como podéis comprobar a continuación, tenéis una imagen prácticamente perfecta donde no hay ni overshoot, ni estela detrás, ni nada. Toby no solo ha mejorado estos aspectos y yo lo he notado en mi salto de 390 Hz a 540. Estos son cosas que verdaderamente se notan instantáneamente. No solo han mejorado eso, sino que evidentemente también se han mejorado los tiempos de respuesta. Aquí tenéis una imagen sacada de Artings con los tiempos de respuesta del monitor. Y esto, pues evidentemente es gran parte del culpable de por qué ahora prácticamente no tengamos estelas. Pero bueno, digamos que todo eso está muy bien estar. La verdad que, joder, esto se nota. ¿Cómo es jugar a el balón con esto? Pues sinceramente, durante el último mes, ya sabéis que me he vuelto muy tryhard. Estoy aprendiendo lineups con Soba, con Fate, estoy mejorando mi aim con un coach de aim llamado Cartoon. La idea es que me vuelva muy muy bueno en algún momento. Y pues os traiga, pues ya no solo del monitor, sino también a lo mejor de mi ratón en un futuro, de mi teclado o de otras piezas de hardware. Os voy atrayendo cositas que a lo mejor os ayuden un poquito a mejorar vuestro setup y por tanto tener un poquito mejor de edge competitivo. Edge quiere decir, pues bueno, es ventaja competitiva. Como os iba diciendo, el balón para mí es vida actualmente y el monitor la realidad es que ha conseguido que yo me centre muchísimo más en lo que tengo que centrarme, que es en jugar bien. Porque ya no tengo problemas de, joder, tío. Realmente nunca los tienes conscientemente, pero cuando tienes algo mejor luego ya lo notas. Los que hayáis venido de 60 Hz y os habéis comprado un monitor de 240, de 144, etcétera, la haréis notado instantáneo diciendo, coño, ¿cómo he podido vivir antes sin esto? Pues la realidad es que con Keyboard es un poco similar. La idea es que evidentemente te compras el monitor y tienes que configurarlo y todo el rollo y muchos de ustedes diréis, joder, tío, pero qué pereza, ¿no? Yo me quiero comprar un monitor y que ya venga todo configurado. La idea de Zowie es que a través de un hardware que se llama XL Settings to Share os simplifique todo esto. Primero que ya viene con tres modos adaptados a tres juegos diferentes, que si no me equivoco son el CS, el Valorant y el Apex, ¿vale? Pero que todo esto lo podéis configurar a través de su menú, un menú que por cierto es extenso, que puedes configurar los colores, el Black Equalizer, que es aquel que se encarga de aclarar los tonos oscuros y por tanto facilitar reconocer un target o un objetivo dentro de una zona oscura. También puedes controlar la nitidez, el Overdrive, el DIAG, porque el DIAG también tiene varias opciones, etcétera, etcétera. El Overdrive además lo puedes configurar hasta tal punto donde numéricamente lo puedes configurar cuando la mayoría de monitores solo tienen tres opciones, que son Off, Medium y High o Standard y Premium o cositas así para que me entendáis, ¿vale? O sea, llega hasta un punto que la marca Zoe intenta hacerlo todo de una manera en la cual sea muy fácilmente configurable o si entiendes mucho lo puedes configurar de una manera hiper óptima. Pero claro, como os estaba diciendo, si sois de aquellos que no os gusta configurar cosas, pues también tenéis la opción de utilizar este programa que a través de la web que os dejo en la descripción, podéis descargaros perfiles de profesionales o de gente que juega estos juegos, tienen una cantidad de catálogo inmensa, puedes también descargarte perfiles del COD, etcétera, etcétera, y simplemente importarlos a tu monitor y de esa manera disfrutar ya de los settings que ha configurado un profesional desde la comodidad de su casa. Y tú con dos clics ya lo tienes. También diréis, joder, pero estos monitores normalmente tienen unos colores que para jugar a juegos, la gente recomienda tener pues el brillo altísimo, el tal... Bueno, tienen un mando a través de tres botones, puedes guardar en esos tres botones los perfiles que tú quieras y en esos perfiles tú puedes guardar pues uno para pelis, uno para estándar de por la noche que no quiero mucha luz azul porque eso también lo puedes configurar, o uno para el Valorant porque soy muy dryhard y en el Valorant pues tengo una configuración de colores que a mí me permite identificar los objetivos mucho más fácilmente. Vale, pues todo eso lo tiene, pero es que aparte con este software te detecta también el juego y automáticamente cuando tú entras a ese juego detecta que está en ejecución y te pone el modo de Valorant por ejemplo directamente en el monitor, de manera que cuando lo chapes y quieras ver una peli ya tengas todo hecho y no tengas que estar tocando botones ni historias. Y bueno, ya por entrar en materia un poquito más de review, esto a nivel de características pues tiene tres puertos HDMI 2.1, un jack de 3.5 milímetros para que puedas poner directamente tus cascos ahí, si tienes unos auriculares muy pequeñitos, con un cable muy pequeñito y tal, pero son muy buenos y no quieres comprarte un alargador por lo que sea, pues ahí tienes esa opción también. Y un DisplayPort 1.4, yo personalmente uso el DisplayPort pero podéis usar lo que queráis. Pero bueno, ya para concluir, por último y no menos importante, Zoe también se esmera en que pues podáis tener encima de la mesa todos vuestros periféricos y que el monitor no os moleste. Yo personalmente uso un brazo pero para la review de este monitor pues he preferido utilizar el stand y ya me veis jugando con él y tal y la verdad que es bastante cómodo porque deja muchísimo sitio a los lados, tiene una forma en la cual pues puedas inclinar el monitor de una manera en la cual lo puedes tener de frente pero la base está hacia un lado, permitiéndote colocar mejor o ganando un poquito de espacio para tener el teclado inclinado o la alfombrilla inclinada o lo que tú quieras. También tiene unas flechitas y unas hendiduras en las cuales pues si te acuerdas y tienes que transportar el monitor a otro lado o te mudas o cualquier historia pues puedas tener, si eres un poco obseso, pues puedas tener esas cosas milimetradas por así decirlo porque están prácticamente marcadas con una flechita y unas hendiduras. También tienes la altura marcada y te deja ponerla a la altura que tú quieras para que no te equivoques. Yo antes usaba la mano, pues ahora puedes usar el stand si quieres. Yo siempre he usado la mano, siempre he puesto la mano así y luego el monitor tocando aquí y la mesa pues la mano apoyada en la mesa. Pero bueno, quiero que entendáis que esto no es un monitor que únicamente uso yo, tenéis un montón de ejemplos de profesionales que lo utilizan, tanto este como otros monitores de Zoe y por ejemplo Leo, Something, Nat, Demon One, Tenz, que como he mencionado antes que estaba usando el monitor de 540 Hz y además ya ha dicho que en su opinión también está muy bien y que la verdad que sí que se notan los Hz y tal. Y luego gente del CS, pues evidentemente Monesi, Simple, Nikko, Zibu. O sea, haceros la idea de que esto es un monitor que merece mucho la pena, que si tenéis el dinero y de verdad queréis upgradear 540 Hz, no os van a decepcionar. Y bueno, ya es decisión vuestra si os lo queréis comprar o no, evidentemente, tenéis muchísimas opciones incluso en la gama de Zoe de menos Hz, 160, 144, 240, podéis elegir el que queráis y el que más se adecue a vuestro presupuesto. Pero yo nada más quería, como mucha gente me pide opinión sobre el monitor de 540 Hz, si de verdad se nota, etcétera, etcétera, pues he preferido hacer un vídeo para que lo veáis ustedes mismos y podáis juzgar por vuestra cuenta si verdaderamente merece la pena o no. Pues nada, dicho esto, chicos, yo me he basado en un montón de reviews, la verdad que Zoe, aunque me mandó el monitor, me ha pedido una review honesta y prácticamente nada de lo que yo digo he sacado por ellos, o sea, incluso las imágenes que os pongo y todo eso son cosas que he utilizado yo mis cámaras y mi equipamiento, o la he sacado pues de gente en la que confío, que son creadores de contenido o webs de confianza, y os las he puesto y plasmado directamente en la pantalla. Evidentemente, todo esto es mi experiencia, o sea, yo con el monitor, ya me habéis visto en el Duoku Challenge, ya me habéis visto en stream, joder, me he hecho plays muy buenas, y la realidad es que si no fuese por los periféricos que he ido grabando durante los años, la realidad es que muy posiblemente ahora mismo sería extremadamente malo, aunque tampoco me considero una persona increíblemente buena, pero ya me entendéis. Y nada, un besito a todos, muchas gracias por estar aquí, hacedme el favor de comentar si os ha gustado, porque la realidad es que me gustaría traer más contenido de este tipo, sobre todo didáctico, aunque esto ha sido un poquito didáctico, también es una review, quiero que entendáis que para mí los próximos vídeos y el canal únicamente va a traer contenido didáctico a partir de ahora, esto es un primer vídeo de ejemplo, ayudadme a mejorar, comentadme que podríamos haber hecho mejor, y sobre todo dadle like, por favor, y suscribiros, porque para mí es importante que sigamos creciendo para poder traeros contenido como este, y que las marcas sigan confiando en mí para enviarme sus productos. Así que un abrazo chicos a todos, gracias por estar ahí, un besito y nos vemos en el próximo. Chao, chao.